a ver que es un gran brote pasó detrás ahí adentro yo vi algo ahí abajo te pasó así en la sombra abajo abajo como hay un hoyo mira ahorita no hay nada mira como ahí es pura malla ahí está 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 vamos vamos André 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 vamos no 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 me estoy haciendo No te veas foco. No te veas foco. Ya te pasas? No. Va a mucha hambre. Ya te pasas. Escucha. No hay nada. No hay nada. Escucha. Shhh. 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 Espérate. Shhh. Si hay un gran mollo. Shhh. 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 Sss. Shhhhh. Shhh. WAYH. ывайтесь. � Vení Chulio, vení. Espérame, voy a limpiar bien, bien, bien. Cuidado, que pescada. Es que va Chulio, si es cual cuerpo. Si es una culebra... Es que ahí hay otro hoyo atrás. Es que como aquí hay culebra grande por los murciedos. Ajá, por los murciedos, es lo que comen ellos. Es como en ellos los murciedos. Enfocada allá abajo. La esquina de ahí está. Te tienes que desembar ahí, ve. Es el murciedos. ¿Nuestra mina? Uy, entré en el lugar aquí. ¿Nuestra mina? De este lado. Por, 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 por. ¿De este lado? ¿De este lado? De este lado. Ahí. ¿No está? ¿No está? Tienes que está oscuro. Jari, vamos. ¿Qué tal la tumbadora? ¿Qué tal la tumbadora? ¿Qué tal la tumba? No, vamos. No, vamos. Vamos. Vamos, hombre. Vamos, hombre. ¿Qué mal? ¿Cómo el caucho más? Ahí viene. ¿Masacuata? Ahí viene. ¿Ves que me crees? ¿Cómo fue? ¿Masacuata? ¿Qué tal la tumba? ¿Qué tal la tumba? ¿Este lo matan uno? No, digo, no. ¿Masacuata o no? No, tú no es masacuata. Es que lo quiere uno. Ve más acuata que es pin re. Sí. ¿Masacuata? Sí, con un parche. Sí, con un parche. ¿Qué tal la tumba? ¿Una vez quitan las caderas, mira? No, vamos ya. ¿Ah? ¿Qué tal es? ¿Qué tal la tumba? ¿Por qué? ¿Por qué no se mira nada? Bien, ahí se mira. ¿Qué lado está? Por aquí, en este lado. Tienes cuidado, en este lado está bien. ¿Aquí ven? Ajá. Lucas, ¿veniste hasta aquí? No. ¿Aquí hay un gran hoyo? ¿Y nada? La mamá sí puede. ¡Ay, sí! No se mira, casi con los blocos. ¡Ay, no! Tienes cuidado. No se mira ni con el flash. No se mira. Ni con el flash. ¿Se mira, Lucas? y ahí está. No, 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 no. acá, no, déjalo. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver si quedamos todos los 11 afuera. Por eso supuestamente hablamos que nadie se separen. Sí. Heidi. Que nadie se separen. Que usted me ha dormido. Seguro ahí está en una esquina. En una esquina se ha metido. Si se miró, ¿qué pasó? A ver más. Vamos, hombre. Heidi. 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 ¿Están practicando ahí? La tatoja. ¿Y la rosy? No se miera. No se miera, pero sí por ahí está. No se miera. No se miera. No se miera. ¿Tú nos buscaste aquí para ti? No. ¿Salió aquí en su? No. ¿Está jalado mal como el regma de la chicha? ¿Muchas o no? Ajá. Jalado mal. ¿Cómo qué? Yo no entiendo lengua. Vamos. ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!